Vale que estén pum para arriba, están pum para arriba. ¿Qué papeló mi grito con el bichito? ¿Y a quién está preocupada del otro lado? ¿Qué pasó? Hola, Coqui, quiero que le pases un saludo para mi sabrina Brigitte, que cumple años el viernes y terminó la primaria. Me llamo Herminda, quiero verte otra vez, Coqui. Herminda, mi amor, un besito para Brigitte. Mañana creo que lo veo a Norberto. ¿Cómo? Tenemos eventos, creo que es sorpresa, no puedo contar mucho. Sí, sí, mañana tengo el show. Hoy no nos escribió Norberto, Norberto, estamos preocupadas, ¿qué le pasó? ¿Qué pasó con nuestro amor? Tampoco nos escribió Darío el día de hoy. Ni Darío, ni Norberto. Ay, chicos, nos han abandonado. Luis, Luis, que últimamente viene mandándonos audios en todos los programas. Luis, está mandando, sí, sí. No, 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 Luis. Ah, su Luisito. ¡Vámonos! Otro. ¿Por qué su Luisito nunca...? Ay, qué... Le mando mensajitos, Luisito, un audio. Se quiere cantar conmigo. Sí, manda mensajitos. Yo te cuento, sí manda mensajitos, pero yo no he querido... ¿El celular? No, no, el de acá, el de la radio. Y yo no me doy cuenta que es él. Entonces me dice, ¿por qué no le...? Es que sí que le pasa, no le sube vuelta. Es que acá no está agendado, y yo no veo la foto. Ay, qué tristeza. Yo no me quiero ir, el programa está armado. Un poco que no. Che. Yo quería que viniera Renatoso. Ay, ya se va el programa. Me quedó pendiente esta noticia. Se la voy a dejar ahí picando. Ah. Cante esto y mañana ve la noticia. Un egresado vestido gaucho. Bueno, bomba chamota. Bueno. Cante, cante. Y entró en la canción de Chaqueño. Deje de leer, coquita. Que pique las ruedas. Y nos despedimos. No, me quiero ir. Olivo, ¿ustedes que querían ir? Sí. Bueno. Vámonos, vámonos. ¿Cómo? Gente, es un placer hacer este programa. Les mando un beso enorme. Espero que les hayamos hecho pasar dos horitas. No les peguen el micrófono, Joche Sato. Esto es un descontrol. Estuvo nuestro querido amigo Joel haciéndonos compañía. Joel. Joel Rossi. Le mandamos un besito. Gracias a Alejandro Oliver en los controles. O inspiradísimo, inspiradísimo. Flavia Jópez Sato. Que a veces no sabemos si eres así o le sucede algo. Porque es que... No, es que no me canta. Y es que no me canta. Que todavía no se enternece con perritos jugando. No es cierto. Camila Ticera en la producción. Y aquí quienes habla, la Coqui Ramírez. Gente, siempre les voy a repetir esta frase. Ya le dije y se las vuelvo a repetir. No podrás cambiar nada en tu vida hasta que no cambies algo que hagas todos los días. El secreto del éxito se encuentra en la constancia de tu rutina diaria. Recuerden gente, si quieren resultados diferentes, hay que empezar a cambiar algo. Algo. Cambiar la manera de hacer algo. Y sí señora, nos vamos con Ava. Este tema nos pone pum para arriba. Hoy es lunes, así que si no le ponemos onda hoy lunes. Que nos quedan cuatro días más, lamento decírselo. Cuatro días más de labor. No importa si es lunes, sábado. Todos los días es viernes. Esto fue René con Coqui. Hasta mañana. Chau, chau. Chau. Chau.